5 o 14 minutos en la madrugada de este jueves, 25 de julio, vamos a compartir las informaciones que traen los diarios en su portada. Vamos a iniciar con el periódico Listín Diario. Bueno, el periódico Listín Diario trae la información que dábamos al principio, Ana, de la presión popular que sacó a Ricardo Rosselló de la gobernación de Puerto Rico. Precisamente hay una foto en portada de cómo se movilizó el pueblo pidiendo la renuncia de este hombre, que lo logró finalmente. Anoche anunció que la señora Wanda Vásquez, que hasta el momento era secretaria de Justicia, entonces va a ser la que lo va a sustituir como gobernador, en este caso, de Puerto Rico. En este caso será Wanda Vásquez la gobernadora a partir del 2 de agosto. Que no le correspondía a ella, le correspondía al secretario de Estado, pero el secretario de Estado dimitió en el proceso este. Exactamente, exactamente. Bien temprano. Ayer, creo que fue ayer temprano. No, no, antes fue de los primeros, porque él estaba en el chat también. Ah, bueno. Famos en el chat. Bueno, tres figuras danilistas se perfilan, lanzarán su precandidatura. Estamos hablando de Gonzalo Castillo, que hablará la próxima semana, anunció que hablará la próxima semana acerca de este tema. Ok. Bien. Jan Alain Rodríguez, Johanna. Y Francisco Javier García. Viceconfía, nadie ganará al partido si está unido. Vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández. Apresan y dejan en libertad a John McAfee, prófugo de Estados Unidos. Ese hombre es un genio, un genio informático, pero lo andan buscando porque el hombre desfalcó al fisco de Estados Unidos. Aunque él nació en Reino Unido, pero se hizo millonario, multimillonario en Estados Unidos con este antivirus, sobre todo, McAfee, que es el que yo uso precisamente, McAfee. Finalmente matan a cabo y a policía lo indagan. El PRSC propone habilitar a Danilo Medina. Inicia foros sobre bienestar familiar y visión de nación. Y finalmente, ¿quién es Macaco, el ex jefe paramilitar colombiano que huyó a la República Dominicana tras cumplir condenas en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Todo el mundo coge para acá, Johanna. Todo el mundo hace un lío y coge para la República Dominicana. Informaciones en el listing diario. Continuamos con el hoy. Expertos creen que es urgente reformar seguridad social. Estamos frente a un panorama de violación al derecho a la salud ejercido tanto por actores públicos como privados. El sistema de salud del país requiere una reforma urgente porque está cimentado en una plataforma comercial. Sus deficiencias y altos costos afectan a la mayoría de la población. No hay políticas de prevención que reduzcan el gasto en salud y el presupuesto del Ministerio de Salud Pública es insuficiente para las demandas de atención. Grito de alerta, si no tenemos agua, nos jodimos. ¡Oh! Así mismo no fui yo que lo dije. No, no, claro, yo sé. Está ahí en la portada del periódico. Lo dice un medio ambientalista. Luperón ya tiene hospital remozado, ampliado y equipado. El presidente de la República, Danilo Medina, entregó ayer a la comunidad de Luperón, Puerto Plata, el hospital municipal Pablo Morrobel Jiménez, para garantizar asistencia médica de calidad a la población. Medina encabezó el acto de apertura del hospital remozado a un costo de 227 millones de pesos de acuerdo a los estándares de la OPS y la OMS y del Ministerio de Salud Pública. Fue remodelado por la OISOE. El PRSC propone modificar la constitución para introducir 11 puntos, incluyendo la habilitación de Medina a partir del año 2024. En San Juan hay algo que dicen, pero no lo voy a decir aquí ahora. Y yo sé lo que es. Porque si lo pongo aquí ahora, entonces pueden demandarme a mí, al programa y al canal. El presidente y el secretario general del PRSC propusieron ayer que se modifique la constitución para habilitar la repostulación del presidente Danilo Medina para los comicios del 2024 y que se unifiquen las elecciones municipales con las presidenciales y congresionales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, como planteó un grupo de 261 alcaldes y directores municipales la semana pasada. El PRM está satisfecho con la decisión de Medina de no buscar un tercer periodo presidencial. Reguladores de Estados Unidos multan a Facebook con 5 mil millones de dólares por violaciones a la privacidad. Es la multa más alta que se ha puesto en la historia a una compañía cibernética, o sea, de Internet. Tienen acceso a toda tu plataforma. Y lo venden, eso lo venden. O sea, tienen acceso a toda tu información. Pueden acceder a tu teléfono con facilidad. Todo. O en tus fotos, tus videos, todo. Comparten tu número de tarjeta de crédito, tu dirección, todo. ¿Qué tipo de sangre eres? Tus gustos para comprar. Porque usted entra, quiere comprar un vuelo y al rato le sale esa misma compañía vendiéndole un vuelo. Aproleche reclama mejores precios, agricultura se lava las manos y dice que no puede hacer nada porque se trata de libre comercio. Karam dice y respetan al directorio del PRSC. Se refiere a la propuesta de reforma constitucional hecha por Quique y Genao. Rosselló anunció anoche su renuncia efectiva al 12 de agosto. Hoy lloverá en casi todo el territorio nacional. Aleluya. Pesar por muerte súbita de Cherito. Varios artistas expresaron su pesar por la muerte del merenguero Cherito Jiménez. Detienen al magnate John McAfee en Puerto Plata. Supuestamente es perseguido por autoridades de Estados Unidos por no hacer declaraciones fiscales, dijo McAfee. Italia preocupada por uso de teléfono desean parar por ley el uso excesivo y patológico del móvil. La delegación de República Dominicana se instala en Lima. Mañana es la inauguración oficial con 209 atletas dominicanos. Comenzamos bien, Giovanna, ayer. Ganamos en las dos disciplinas que comenzamos, que fue en balonmano y bolígol de playa. Precisamente a Perú, a la selección local. Sí, veía a don Luis, al presidente del Comité Olímpico Dominicano, subir y compartir fotos de la delegación, de todos los atletas. Vamos con el periódico El Caribe. Bueno, El Caribe trae la información y la portada. Estados Unidos aporta el 21% del EID, que es inversión extranjera directa, que capta el país. Es la información principal del periódico. También dice que Benítez, Osmar Benítez, dice que no puede a la fuerza subir el precio de la leche. Hablamos del ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Gobernador de Puerto Rico renuncia. Wanda Vásquez es su sucesora. Precandidatos del PRD se reúnen de nuevo. Subjefe de la Policía Nacional habría amenazado a menor. Aumenta a 3.791 los casos de dengue en el país en lo que va de año. El secretario del Tesoro de Estados Unidos viajará a China. Venezuela pone a prueba planes de defensa. Y finalmente, el primer ministro de Haití confía en recibir el apoyo. Son las informaciones principales en el periódico El Caribe. Johanna, continuamos con el día. Felicitar a Josefina Navarro, que está de cumpleaños en el día de hoy, VP de comunicaciones del VHD. Y miembro de este programa eterno. Y miembro eterno de este programa hoy mismo. Creo que ya no está cobrando la nómina, pero sigue en el día. Feliz cumpleaños para Josefina, siempre tan diferente, tan atenta, tan exquisita en el trato. Una gran dama. Vamos con el periódico El Día. Magnate, buscado por la CIA, fue arrestado en Puerto Plata. El excéntrico John McAfee, creador del antivirus informático McAfee, con frecuencia desafía a Estados Unidos. Es un hombre que... exactamente, es desafiante. Entra a su perfil de Facebook. Pero nadie burla... O sea, él puede durar años haciendo lo que él quiera, pero olvídate que nadie burla el sistema estadounidense. Va a caer. Olvídate. Danielistas buscan figuras contra Leonel. Seis precandidatos se comprometen a deponer a favor del que consite más apoyo. Contemplan seleccionar a uno de ellos para enfrentar a Leonel Fernández en las primarias de octubre. Reformistas plantean, urge una reforma. El PRSC sugiere cambios, incluyendo habilitar a Danilo Medina para el 2024. El rentismo predomina en el sistema de salud. Especialistas señalan predominio comercial. Entre mal está el servicio. Hay que cuidar la función del juez, porque en sus manos descansa la seguridad del Estado, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina. Ganaderos reclaman aumento de leche. Juegos Panam inician mañana. Cherito Jiménez, joven que luchó por ser merenguero. Falleció en las primeras horas de la madrugada del martes. Paz a su alma. Muy sentida esta muerte, Johanna. Continuamos con Diario Libre. El Diario Libre dice que PRSC propone reforma, el Diario Libre, dice que el PRSC propone reforma, también la trae en portada el periódico El Diario Libre, al igual que El Nuevo Diario. Pero también dice el Diario Libre, en su portada, que resurgen propuestas de reforma que habilite a Danilo Medina para el 2024, precisamente el PRSC. Esa es la información que trae en portada el periódico El Diario Libre. Robert Mueller, dice Trump, no está exonerado. Robert Mueller compareció ante el Congreso ayer. El magnate McAfee informa fue liberado y lo hace a través de su cuenta de Facebook. Ahora usted ha visto la esposa de John McAfee, igual que él, con un arma desafiante también. Aumentaría el costo Presa-Montegrande. PLD enfrentará otra batalla grupales por candidatura o precandidaturas. Experto dice que República Dominicana debe fortalecer su marca país. En el área de los deportes, tenemos que comienzan los Juegos Panamericanos en su competencia. República Dominicana, con buenas actuaciones ayer en balonmano y en bolígol de playa. Gonzalo Castillo dirá la próxima semana si se lanza como precandidato. Justicia. Sentencia tribunal constitucional consagra libertad de los partidos. Junta Central Electoral realiza primera prueba de voto automatizado. Menor acusa oficial amenazara de muerte. República Dominicana lleva una delegación joven a los Juegos Panamericanos y artistas expresan pesar por la muerte repentina de Cherito. Informaciones en el Diario Libre. Concluimos con el nuevo diario. Doctoral apuesta al entendimiento entre Danilo Medina y Leónel Fernández, dice, primó la razón. Luis Toral Córdoba, coordinador del sector externo, en apoyo a Leónel Fernández en la región del Cibao y el municipio de Santo Domingo Norte, dijo ayer confiar en que se produzca un entendimiento entre Danilo Medina y el expresidente, tras sostener que finalmente primó la razón con el retiro del plan reeleccionista. PRSC propone reforma constitucional. Incluye a habilitación futura de Medina. El partido reformista propuso ayer una reforma constitucional que incluye 11 puntos, entre ellos uno que permitiría al presidente Medina, contra quien pesa un nunca jamás en la Carta Magna presentarse nuevamente a las elecciones a partir de 2024. Salud Pública confirma siete muertes por dengue, mantienen movilización en el país. PLD propone reunión del Comité Central para el 17 de agosto para escogencia de los precandidatos a la presidencia. Junta Central realiza primera prueba interna a los equipos para el voto automatizado. También, exfiscal de la trama rusa, afirma ante el Congreso que no exoneró a Trump. Y PRM fija postura acerca del discurso de Danilo Medina. Aseguran estar preparados para vencer al PLD en el 2020. Son las informaciones en la portada del periódico El Nuevo Diario de este jueves 25 de julio. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Muy buenos días. ¡Gracias!